...y esos que dicen no los encuentran, una lección para que aprendan Saca la pinche metralleta, ahora que estoy listo pa' guerra Pónganse trucha con la balacera, neta Trucha con las balas, a las balas, oh, duénales, a cabrón Vayas donde vayas, bailaras, con las balas, a cabrón Pónganse trucha con las balas, a las balas, oh, duénales, a cabrón Vayas donde vayas, bailaras, con las balas, a cabrón Mi vida es a lo que las balas te tiran, pendejo no bajo Estás en la mira, mi mente suicida, de loco mi sida Liqueado te tengo en tu puta esquina, estás en la ruina Lo dice la rima, vas a ir al panteón, cara de vagina Estamos bien locos, afados del coco, ando elevado Cannabis, piloto, balas para el otro